RadioZ.com RadioZ.com, a la madre, compa ¿De dónde vienen, güey? ¿De qué canal o qué pedo? De RadioZ, le estoy diciendo A la madre Es que no se lo creo, ¿qué pasa? A ver, güey ¿Usted no vio toda la gente que le vino al directo? Es porque nosotros lo posteamos en Foro Perú para que la gente viniera A ver, pendejo, ¿qué te crees gracioso, güey? ¿O piensas que te vas a ganar un premio o qué pedo? Usted se puede ganar la promo de RadioZ La promo de RadioZ A ver, ¿te crees muy gracioso, pedazo de mierda? Pedazo de mierda como tu puto canal lleno de... Ah, mira, mira, mira A ver, RadioZ, RadioZ, todo pendejo Ve a masturbarte o algo, cabrón Ve a masturbarte o algo, puto niño, cabrón No mames, eres una puta mierda, cabrón Ay, Dios, esta raza Ahora sí ya tienen todo el derecho para bloquear a todos, amigos Pueden bloquear a toda la gente que quieran de estos cabrones